Buenas, hoy vamos a ver el tema de cómo resolver un problema de cálculo matricial de estructuras cuando tengamos cargas que no estén en los nudos, sino que estén a lo largo de las barras distribuidas, por ejemplo, o una carga puntual imitar una barra, y no queramos, por lo que sea, poner un nudo ahí. Bien, pues, ¿por qué esto es un problema? Lo primero, como ya deberéis tener claro a estas alturas, en cálculo matricial, pues solamente disponemos de una serie discreta de grados de libertad, que son en los que hemos decidido dividir la estructura, y son las variables que aparecen en cada fila de U y de F. ¿De acuerdo? Es decir, que dentro de F aparecen las cargas que estén aplicando en los nudos de la estructura. Pero, por ejemplo, una carga distribuida no está en un nudo. ¿Vale? ¿Cómo vamos a atacar este problema? Podemos aplicar este principio de aquí. ¿De acuerdo? Que es el más importante. Es simplemente el principio de superposición. Vamos a coger cada una de las cargas distribuidas y la vamos a estudiar como si fuera un subproblema, aparte. ¿Vale? Y nos llevaremos lo que haga falta llevarse, que ahora lo veremos, al cálculo, al que se quede como cálculo matricial. Es decir, cálculo matricial va a ser solamente uno de los subproblemas a estudiar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Calcularemos las cargas nodales equivalentes a todas las cargas externas, etc. Resolvemos matricial y luego haremos lo siguiente. Cogeremos los desplazamientos, los esfuerzos y las reacciones de cálculo matricial. Y habrá que sumarles, ¿de acuerdo? Las de cada uno de los demás subproblemas. ¿Vale? Quedaros con eso. ¿Vale? Desplazamientos, esfuerzos y reacciones. Todo hay que sumarlo. ¿Vale? Vamos a ver cómo se haría. Y basándolo en un ejemplo, ¿no? Tenemos un ejemplo como este. Pues un pórtico con un nudo rígido, otro articulado, un apoyo articulado y una carga que no es un nodar. ¿Vale? La carga de aquí arriba. Esta carga distribuida. Bien, pues lo que haremos va a ser dividir este problema en dos. Decimos, vamos a dividirlo en un problema de cálculo matricial. Vamos a llamarle n, en el que la estructura va a ser exactamente la misma. No vamos a cambiar nada. No hace falta hacer como en resistencia, que las convertíamos en isostáticas. ¿Vale? Aquí nada de eso. Aquí la estructura es la misma. Y le vamos a sumar un subproblema. Vamos a llamarle 1. Por cada carga distribuida. ¿Vale? Entonces, en este problema de aquí vamos a estudiar la carga distribuida. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer realmente es, como solamente queremos estudiar en el subproblema de la carga distribuida lo que le ocurre a esa barra, ¿vale? Pues vamos a ignorar el resto de la estructura. Todo el resto lo borro realmente. Esto lo redibujo. ¿Vale? Y vamos a hacer lo siguiente. El siguiente truco, para no tener que estudiar, como dijimos, la suma, los desplazamientos, ¿vale? Son la suma de los desplazamientos de cada problema. Bien, pues para evitar que me ocurran desplazamientos en los nudos, estos de aquí, en los extremos de la barra, lo que voy a hacer es ligarlos, ¿vale? Lo voy a ligar como si fuera un empotramiento. ¿Qué tipo de empotramiento le debo colocar a la barra? Pues tengo que ponerle como rígido, ¿vale? Como movimiento impedido, todos los grados de libertad que estén unidos según el tipo de unión que tenga la estructura real. En este caso, como ambos nudos eran rígidos, ¿vale? Pues tengo que poner un empotramiento. Ahora después veremos un ejemplo de qué pasaría si uno de los dos extremos fuera articulado. Pero simplemente lo que haríamos es el apoyo, el apoyo este virtual, digamos, ponérselo articulado. ¿Vale? Bien, pues ahora calcularemos las reacciones de este problema, del problema 1. Pues eso se hace resolviendo resistencia de materiales o yendo a un prontuario en el que ya venga resuelto. En este caso, si esto era Q y esto era L, pues aquí me aparecerá una reacción vertical hacia arriba de valor, pues, Q por L partido por 2, Q por L partido por 2 y un momento, QL cuadrado partido por 12. Y QL cuadrado partido por 12. ¿Vale? Estos valores los podéis mirar siempre en los prontuarios. Cuando los hayáis utilizado 10 veces os los sabréis de memoria. ¿Vale? Entonces, QL cuadrado partido por 12 es la carga ahí. La idea es que la suma de estos dos problemas sea el problema original. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es colocar, como este nudo de aquí, vamos a ponerle números, este nudo 1, 2, 3 y 4. Como el nudo 2 en el subproblema 1 está sintiendo esas fuerzas, ¿vale? Y en el mundo real no está sintiendo esa fuerza, lo que hay que hacer es meter en el problema M las fuerzas de la reacción con sentido contrario. Digamos, para anular ese efecto. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo con el mismo color. Entonces, si este era en sentido antihorario, aquí tiene que ir en sentido horario. QL cuadrado partido por 12. La carga vertical hacia arriba, aquí va hacia abajo. QL partido por 2. Aquí exactamente igual. Y este momento de la derecha del nudo 3 aparecía horario. Aquí tiene que ir antihorario. ¿Vale? De forma que el problema matricial ya lo he terminado, o sea, ya lo he terminado de definir. Ahora puedo escribir cuál es el vector de carga. Simplemente tendría que escribir cada una de estas fuerzas en el vector que le corresponda. ¿Vale? En la posición del vector F que le corresponda. Y ya resolver matricial tal cual. Una vez que lo haya resuelto, pues tendría que tener en cuenta que los esfuerzos de la barra, de la barra 2, 3, la barra esta de aquí arriba, serían los esfuerzos de cálculo matricial más los esfuerzos de, por aquí lo tengo, ¿no? Exactamente. Esta barra, ¿no? Estos son los esfuerzos de la barra 2. ¿De acuerdo? El axil cortante y aumento flector en el nudo 2, axil cortante y aumento flector del nudo 3. Esto es la barra 2, 3. De aquí hasta aquí. ¿Vale? Pues esto, los valores finales de verdad reales, son los que me da matricial. Y recordad que estos de aquí eran, aquí no viene escrito, pero esto sería igual a menos fx2 menos fy2 menos m2 y aquí abajo con el mismo signo. fx3, fy3 y m3. Más este valor de la carga externa. ¿Vale? Entonces, esto de aquí es el resultado que daba matricial y esto de aquí el que me estaba dando esto. ¿Vale? Directamente tengo que coger estos valores que me dan aquí van a dos sitios, para resumir. ¿Vale? Estos valores van, por un lado, a sumarlos como cargas externas del vector f de matricial. ¿Vale? Y por otro lado, a los esfuerzos que está sintiendo la barra. ¿Vale? Y entonces, el resultado total que me dé, pues ya es el vector de esfuerzo de la barra real. ¿Los desplazamientos? Pues bien, los desplazamientos de los nudos son los que me diga matricial. Siempre. ¿Por qué en los nudos? ¿Vale? Porque estoy asumiendo en los subproblemas que los nudos no se mueven. Ahora, por ejemplo, si quiero calcular cuánto vale la flecha de la barra esta hacia abajo. ¿Vale? Esta medida de aquí, f. Pues tendría que irme al subproblema con cálculo matricial y calcular esta flecha f. ¿De acuerdo? ¿Y qué más eran las reacciones? ¿Vale? Las reacciones vamos a verlas con otro ejemplo. ¿Vale? Si yo tengo un problema como este. ¿Vale? Un problema como este, en el que tengo la carga aquí, en esta barra. ¿Vale? La carga Q distribuida me la llevo a un subproblema 1, como este de aquí. Y entonces, fijaros que aquí tengo que poner... Aquí sigue habiendo un empotramiento y aquí otro. Pero ocurre lo siguiente. Si os fijáis, en el nudo 1 ya era originalmente una reacción. ¿Vale? Y el nudo 2, el que le he puesto la reacción siendo, digamos, virtual o de mentira, ¿no? Para instrumental. Entonces, esta reacción que me aparece aquí, como era de mentira en el problema real, es la que tengo que llevarme al problema de matricial. Mientras que esta otra reacción, como el nudo ya era una reacción, no aparece aquí. ¿Dónde va esa fuerza? Esa fuerza directamente que se acumula al valor de la reacción de 1. Es decir, las reacciones de los subproblemas de las cargas que vienen de haberme inventado un empotramiento, ¿vale? Van a matricial como cargas y con sentido inverso. Las que no, sin sentido inverso ni nada tal cual, se suman al valor de la reacción. Eso creo que lo tenía por aquí explicado, ¿no? Exactamente. El valor de la reacción total del problema sería lo que me diga matricial, ¿de acuerdo? Esa columna es esto. A ver, perdón, esto de aquí. Lo que me dé como resultado matricial como reacción aquí, ¿vale? Más este vector de fuerzas que las he obtenido en el subproblema 1, ¿de acuerdo? Y bien, aquí otro ejemplo, ¿cómo sería si tengo la carga en este nudo, ¿vale? Este nudo es peculiar, esta barra, porque aquí tengo un apoyo, ¿vale? En el que parte está libre y parte está restringida, ¿vale? Pues se puede hacer de dos formas, este problema realmente. Aquí viene una única forma de hacerlo, pero se podría hacer de dos, dependiendo del modelo de barra que haya escogido. El modelo de la barra 3-4 podría ser una barra de tipo, como está hecha aquí, rígida, articulada. Y entonces, esa barra por sí, en matricial, está impuesto ya que aquí está libre de girar. Digamos que esto está libre, está una rotura en el nudo 4, ¿vale? Si estamos en ese caso, vale, pues en la versión de la carga solamente estudiada aparte, tenemos que poner como restringido todo lo que el modelo de la barra esté restringido, ¿vale? En el caso del nudo 4 se queda libre, ¿vale? ¿Por qué? Porque imagina que lo restringís, ¿vale? Vamos a hacer la alternativa por aquí, a ver si en un hueco. Imagina que lo restringís, ¿vale? Y pongo la carga, Q. Me aparecerá una reacción, ¿verdad? Me aparece un momento, un momento, fuerza y fuerza. Pues este momento de aquí abajo, ¿a dónde va? Tendría que llevármelo sumado a matricial aquí, ¿vale? Pero si ese grado de libertad he decidido no estudiarlo, no tengo dónde meterlo, ¿de acuerdo? Es decir, que es imposible de tratar ese caso. Si decido, es imposible si estoy utilizando, insisto, si estoy utilizando el modelo de barra rígida articulada, ¿vale? Si decido utilizar el modelo de barra rígida rígida, aunque aquí tengo una unión de tipo articulada, ¿vale? Que eso es independiente. La barra puede ser rígida rígida y la única diferencia sería que el problema me da como resultado el valor de este giro, ¿de acuerdo? Vale, pues si por lo que sea utilizo el modelo rígido rígido, por ejemplo, porque quiera saber el valor de este giro, pues entonces sí, tendría que dibujar aquí esto empotrado, ¿vale? Y entonces me aparecerá un momento y ese momento sí me lo llevaré aquí, a este nudo, ¿de acuerdo? Que en este caso sí existe porque tengo el valor del giro de esa barra, ¿de acuerdo?